Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante que soy yo Bueno, otro tutorial de subnaftica below 0 que la verdad es que bueno, pues algunos pilos están teniendo una aceptación espectacular Me encanta, este juego es un pedazo de juego como la copa de un pino Y había algo que no había hecho y que no me había dado cuenta de que no había hecho Y cuando he ido a elegir, voy a coger unas semilligas que tengo plantas en mi jardín ahí fuera No tengo maceta exterior Así que voy a hacer un tutorial explicando como conseguir la maceta exterior que es muy fácil Pero bueno, pues voy a explicar como conseguir una maceta exterior, como fabricarla y como plantar en ella Y esperar a que crezcan estos frutos maravillosos del mar Y nada más, suscríbete y aparte de verlo, suscríbete y para que veas más vídeos, venga, vamos a verlo Tutorial, tutorial, tutorial Bueno gente, hoy voy a hacer un tutorial muy sencillo y es que voy a buscar como escanear el que Pues voy a escanear, a ver, para plantar plantas en el exterior El hecho de cultivo exterior, para ponerlo ahí, poder plantar las plantas que me voy encontrando por el camino Como por ejemplo, pues las algas que me van a permitir, pues entre otras cosas, pues hacernos botiquines Ya que fijaos que tengo la vida un poco así, tal que cual Bien, ¿dónde podemos encontrar eso? Pues en muchas partes del mapa, pero sobre todo hay un sitio Cerca de puentes, de puentes y de la base que hicimos al principio De puentes retorcidos, hay un sitio donde podemos encontrarlo Para ello, pues vamos a ir hacia la isla Por aquí vamos bien, hacia la cápsula de rescate primaria Y una vez que pasemos, bueno, que pasemos en la isla, vamos a ir por el lateral Y muy cerquita de nuestra base, por aquel lado, pues seguro que, bueno, seguro no Vamos a encontrar una zona donde hay, pues eso Unos maceteros que se ponen bajo el agua Y lo vamos a escanear, vamos a buscar también algas Vamos a coger semillas y vamos a seguir al parante Y ya verás como conseguimos, pues, plantar nuestras plantitas en nuestros maceteros Así que voy a cortar ya aquí, porque seguro que me sale algún bicho Y me voy a asustar y no quiero que lo veáis Bueno, aquí tenemos la isla Vamos a pasarla, vamos a coger dirección a nuestra base Pero sin ir hacia nuestra base Vamos ahí hacia puentes retorcidos, que es lo que hay ahí abajo Y ya veréis que por esta dirección Vamos a encontrar Ahí Noroeste, oeste Oeste Mirad, mirad, si quiero que lo estoy viendo desde aquí Míralo, ahí está, sí señor Sí señor Pum, claro que no, como no me iba a comer yo el pescado Pues aquí tenemos Vamos a escanearlo Pum Aquí, lecho de cultivo exterior Pan Para mí Y aparte, a esto ya me lo llevo Que aquí no pinta nada Lecho de cultivo Y no hay nada más, ¿verdad? Estaría bien poder desmontarlo todo Y llevarme los componentes Pero no se puede Es una lástima Bueno, pero ya tengo el lecho Vamos a buscar Algas Mira, ahí hay algas Voy a coger algas Y voy a coger todas las semillas que pueda Imagino que no tendré nada de inventario Vale, tengo lo justo Y nos vamos para nuestra base Aquí hay semillitas No Sí Voy a coger todas las semillas que pueda Claro que sí Inventario lleno Pues muy bien Pues nos volvemos Sí señor Vámonos a nuestra base Está por ahí Base Lili Y ya está chicos Ahora os enseño cómo ponerlo Cómo hacerlo Cómo construirlo Si es que es facilísimo Pero bueno Os lo enseño Y aquí estamos en nuestra base Cargados hasta los topes Vamos a coger Titanio ¿A que no tengo titanio? ¿Qué te apuestas a que no tengo titanio? Uno de titanio con uno No tengo para nada Bueno, voy a coger Aquí Titanio, vale Tengo algo Tengo algo Voy a dejar Eso Y me llevo esto Vale Pues venga Vamos a construir Vamos a construir Aquí, ¿no? Sí A ver Eso tiene que estar Aquí Venga, va Ahí, uno Sí Y aquí Aquí el otro Muy bien Esto lo único malo es que tiene Es que cuando plantas aquí Las estas Pues se iluminan Lo que no estaba escrito Cómo se ilumina esto Se ilumina, vamos Una cosa mala Bueno, también podemos plantar Pues yo que sé Setas Y cosillas de esas Hongos Bueno Todo tipo de plantas Que cuando las cortamos Den semillas Y nada más Ya está Ya lo tenemos hecho Y ya cuando crezcan Pues podemos recortarlas Podemos quitarle las semillas Y esas cosas A ver Por aquí No Por aquí Aquí lo vamos a poder ver Ahí tenemos Eso crecerá Con el tiempo Y nada más Bueno Como podéis ver La iluminación Llega hasta aquí Ya cuando empiezan A salir las semillas Pues Ahí tenemos Una Una iluminación natural ¿Eh? Ya lo tenemos ahí Todo grande Y ya podemos Construirlos Bueno Podemos recoger Todas las semillas Que tenemos ahí Y utilizarlas Para plantar Y luego Aparte de eso También podemos Pues cortar Y coger ahí Nuestras A ver Eh ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Solamente uno Vaya por Dios Solo uno, tío Qué mal, ¿no? A ver Vamos a ver Que aquí tiene que haber más No me dan más Venga Coge ese, tío Ahí está ¿Y ahora qué? Uno Dos Tres Cuatro Bueno Voy a plantar Estas Ahí ya están Bien Me he cogido Otras Eh Me he tirado, tío Venga, va Una más Una más Una más Una más Una más Y ahí lo tengo Pum Y ahora con el resto Pues Lo que voy a hacer Va a ser Hacerme Pues Un botiquín Porque bueno Ya no estoy herido Pero Es que lo del botiquín Es bestial Aquí Vaya de fibra Creo que puedo hacer dos Efectivamente Creo que son dos Y ahora aquí Pues Me hago Mis dos botiquines Y ya está chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo tutorial De Subnautica Below Cero Bueno gente Pues hasta aquí Este pedazo tutorial De Subnautica Below Cero O sea El chorra Tutorial Ahí Cómo hacer una maceta exterior El tutorial más tonto Escupio la cámara Así Así De gratis Bueno la cámara no Una pantalla Una pantalla Sí Que se vea la pinza Se vea la pinza Eh Que esto Que estoy Tutorial Subnautica Maceta exterior Sí Una maceta exterior La voz construida Os plantaba Aunque decir las cosas Todo es muy bonito Y nada Que ya sabéis Que si os gusta el contenido Que tengo al canal Lo que tienes que hacer Es suscribirte Porque mira Es gratis Te cuento cosas interesantes O al menos yo creo que son interesantes Te respondo tus dudas Tío Suscríbete Es lo mío ¿No? A mí me vas a hacer Súper feliz Y vas a hacer que mi canal crezca Y llegue más gente Y que genera gente pueda Pues encontrar contenido interesante ¿No? No sé Imagino Pues ya está Suscríbete Como pincha aquí Además si quieres ver otro consejo Subnautica video Que mola que te ganas Pues mira Este sí mola Y nada más Dejadme un comentario Decidme que os parece el vídeo Por supuesto Dejadme un like Para animarme a seguir subiendo contenido Y nos vemos aquí En el canal De Holandés Errante ¿Cuándo? Pues mañana mismo Bye bye